Cuida que somos Y admira que fuimos Mañana quizás Se haya perdido Lo dimos todos sin más Que nuestro final Fue el que nunca quisimos Me quedó dentro de mí Tantas cosas crecieron Tantos sueños, pensiones Que nacieron junto a ti Si tú quieres te las guardo En un cajón Por si un día este ritmo De mi corazón Quisieras volverlo a huir Pero hoy Pese al descuido Ya solo te digo vuelve Y que disfrutes De todo aquello Y arena mía Que todos quisieron siempre No esperaré No esperaré A que alguien arranque de mi alma Estas ganitas De volver a verte Si por el capricho Si por el capricho logras Ay, junto a ti Ay, junto a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.